¿Qué tal mis amigos de boxeo? Maravilla y este 27 de octubre nos vamos para Polonia para hacerle el aguante a Facundo Arce que se enfrentará al local de Damian Zerszynski, aquel que se enfrentará al Gato Antin ese mismo. Esta vez a 8 rounds por la categoría Super Pluma irá Facundo Arce a intentar meter la tercera victoria consecutiva ya que le ganó a César Pérez y a Carlos Farías. Yo le agregaría uno más. ¿Se acuerdan en Francia que televisamos la pelea ante Yurik Mamodev? Le robaron ese día la victoria al argentino. Así que vamos Facundo y estate atento a la señal de boxeo Maravilla. Seguimos con los argentinos por el mundo pero este es 28 de octubre, el sábado, en donde Pablo Gómez se dirige a Francia con todas las intenciones de meter ese viejo dicho de que la tercera es la vencida ya que es su tercera presentación en suelos extranjeros. La primera fue en Inglaterra y luego en México con resultados adversos. Por eso va con todas las intenciones y con el incentivo que es por un título francoparlante del Consejo Mundial de Boxeo, la categoría Gallo y a 10 rounds frente a George Ozzy. Estate atento, como siempre vamos a traer novedades de dichos encuentros. Vamos Pablito todavía. Y seguimos el 28 de octubre en sábado ante, para mi forma de entender, una de las grandes esperanzas del boxeo nacional como Tobias Reyes, un muchacho de un cortar de ring muy punzante, de variedad, de golpeo y de tener mucha, mucha pimienta. En esos puños va a México con todas las intenciones de traerse esa victoria ante el encombrado de Cristian González, aquel que peleara por el título mundial ante Jesse Rodríguez. Ese mismo, o sea, que va a ser una pelea de mucha adrenalina en donde el argentino va a demostrar que está para los grandes peces gordos de la categoría mosca. Esta pelea va en esta categoría a 10 rounds y es muy importante ya que Tobias está rankeado mundialmente. Chau chau.